Hola a todos amantes de la publicidad y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje emocionante a través de la historia publicitaria peruana. Explorando los 5 mejores comerciales que dejaron huella en nuestros corazones y mentes. Desde anuncios que celebraban nuestra cultura hasta aquellos que nos inspiran a mirar hacia el futuro. Estos comerciales han dejado una marca imborrable en el mundo de la publicidad. Así que prepárense para revivir esos momentos emotivos y divertidos que solo los comerciales peruanos pueden ofrecer. Comenzando con un comercial que une a todos los peruanos a través de la cobertura de Entel. El eslogan, en el Perú tenemos algo en común, la cobertura de Entel nos une. Es efectivo para transmitir la idea de que Entel busca unir a las personas a través de su servicio de cobertura. Usa una conversación fluida y coloquial, lo cual nos permite entender a todos. Este comercial se adapta al público objetivo, utilizando las herramientas necesarias para llegar a ellos. La manera en que Metro celebra la comida peruana es una atractiva muestra de creatividad y patriotismo culinario. Lección de palabras como exquisito y uff. Para describir los sabores peruanos crea una conexión emocional con la audiencia y resalta la pasión por la comida de Perú. Este anuncio es una forma efectiva de promocionar los productos peruanos disponibles en Metro. Y de impulsar el orgullo por la rica tradición gastronómica de nuestro país. Este enigmático fragmento publicitario da vida a una emocionante evolución tecnológica. Comienza con un intrigante enigma, donde se muestra una caja y un cable extra que dejan preguntas en el aire de un internet veloz. Sin embargo, la respuesta es una revelación sorprendente. La fibra, la heroína de esta historia, prometiendo velocidad y mejorar la calidad. Este anuncio no solo invita al cambio, sino a un emocionante viaje hacia el futuro de la conectividad en Perú. Donde la velocidad y la innovación son los protagonistas. Un comercial con un tono y una frase muy particular y adictiva a la vez. Que llamó la atención de todos y que muchas veces repetíamos en nuestras cabecitas, hasta sin querer queriendo. El comercial de Rimac, Seguros y su mítica frase, todo va a estar bien. Es un comercial tan ingenioso y totalmente hecho para la empresa, que impactó tanto en el público, que hasta encontré este comentario sobre la publicidad que dice. Esta canción la tenía como Renton una amiga en la universidad. Ella es mayor que yo, trabajaba y estudiaba. Cada vez que llegábamos tarde para estar trabajando o pasaba algo, la cantaba. Me sentía muy en paz. Ahora, yo trabajando y con deseos de estudiar y de hacer muchas cosas, escucho esto y pienso en lo difícil que fue. Pero que al final, sí se puede, dependiendo de nuestra propia actitud. Así que, todo va a estar bien. La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Llegamos a una masterpiece. El comercial sin parar, solo para incomprendidos. Este comercial se dirige a los incomprendidos de nuestra sociedad. Utilizando el popular lema en esos tiempos, pero, ¿y qué tenías en la cabeza? Veremos las representaciones hilarantes de los incomprendidos a lo largo de diferentes épocas. Este anuncio captura la esencia de una generación y sigue siendo relevante para aquellos que se sienten incomprendidos. Tan solo vean y disfruten. ¿Y este tatuaje? ¿Pero qué estabas pensando? ¿Qué tenías en la cabeza? 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 Los 5 mejores comerciales peruanos de todos los tiempos. Cada uno de estos anuncios ha dejado una impresión duradera en nuestra memoria. La publicidad es una forma poderosa de conectar con las personas, emocionarlas y hacernos reír. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia publicitaria peruana, tanto como yo. Si tienes algún comercial favorito que no mencioné o recuerdas, por favor, compártalo en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido emocionante sobre publicidad y marketing. Hasta la próxima y recuerden, en la publicidad peruana y en la vida, todo va a estar bien.